Hola, mi nombre es Lilia Islas y esta es mi reflexión acerca del proyecto PREPAPS. Para empezar, aprendí que para hacer un proyecto tan grande e importante como este, lo que se ocupaba era mucha paciencia, ya que a veces las grandes cantidades de trabajo que teníamos que hacer podía llegar a ser abonuador. Segundo, que se tiene que ser muy organizado con toda la información que se llega a manejar y pues con todos los trabajos que ocupábamos hacer para tener una idea concreta y ya pues terminaba el trabajo. Conocí las necesidades de por lo menos una persona ciega que entrevistamos y eso me abrió los ojos, pues ya que mi percepción era más cerrada a sus necesidades y a su realidad. Debido a esto, he aprendido a reconocer la igualdad y la capacidad de las personas ciegas, así como dejar de estereotipizar y juzgar a las personas en función de su discapacidad visual. También he desarrollado mayor empatía y pues respeto a las personas con esta discapacidad. Igualmente, he desarrollado habilidades de investigación para obtener información y conocimientos adicionales sobre la discapacidad visual y cómo apoyar a las personas con esta discapacidad. Pienso que aproveché todo mi potencial en este proyecto debido al tema que se escogió porque pienso que cuando lo me interesa mucho, yo le echo muchas ganas y entonces mi motivación no solo fue ayuda para mi crecimiento académico y personal, sino que también fue una adición positiva a la comunidad y hasta el mundo. También al trabajar en equipo, pude aprender sobre la comunicación efectiva, al igual que cómo colaborar y trabajar en armonía para lograr un objetivo en común. Aún así, creo que debo de trabajar en organizar mis tiempos para poner prioridades en lo que debería de trabajar primero, al igual que hacer seguimiento a mi trabajo. Los valores sobre la democracia y los derechos humanos se relacionan con nuestro proyecto ya que es importante garantizar que todas las personas, incluyendo aquellas que tienen esta discapacidad visual, tengan acceso a los mismos derechos y a las mismas oportunidades que nosotros tenemos. Creo que algunos cambios en mis acciones que haría sería incluir un enfoque mayor en los derechos humanos en nuestro proyecto, al igual que considerar la accesibilidad en todas las etapas del proyecto, asegurando que las personas ciegas puedan participar plenamente y de beneficiarse del proyecto. Gracias.